No me digas eso, Manta. No me digas eso, Manta. No me digas eso, no me digas eso. No me digas eso, no me digas eso. No me digas eso, júscalo, júscalo. ¿Qué te ricas, mija? Diga, mami, ¿para qué va tan rápido? ¿Y para qué tú quieres saber? ¿Cómo que para qué, mija? Pero yo soy tu madre. Mami, en primer lugar, yo soy mayor de edad. Y en segundo lugar, yo me sé cuidar. ¿Para qué, mija? Pero yo soy tu madre. Yo sé que tú eres mayor de edad y te sabes cuidar sola. ¿Entonces? Una madre se preocupa por sus hijos y yo tengo que estar pendiente de tu cosa y te estoy viendo. Mami, no te preocupes. Pregúntate que todo esté bien a la casa como siempre y yo voy a hacer mis cosas. Chaito. Bye. Dios mío. ¡Gendra, mi amor! Hola. Ay, disculpame que te hice esperar. Lo que pasa es que mi mamá me estuvo preguntando que para dónde voy. Imagina. Obvio que no le dije que para dónde voy. Más te vale. Por aquí. Mira, te muestro. Chaito. Por allá por el pastillo. Sí, por el entrenador es chico. ¿Y te lleva eso? ¿Y tú estás segura que hay cinco? Porque el otro era un sinvergüenza. Sí, sí. Hay muchísima gente a donde él y te la encanta. ¿Tú estás segura? Sí. A ver, yo no te voy a acompañar porque tengo muchas cosas importantes que en él. Ay, amiga, vamos conmigo. Beba, así tienes más privacidad, tú sabes. Bueno, también es verdad. Claro, sí. Estoy muy emocionada. Te voy a ir. Exacto. Cuéntas. Ya. Bye, bye. Vene. Pasa, Marta, que te estaba esperando. Guau, pero ¿y cómo usted se sabe mi nombre? Yo me la sé toda. Ya hace tiempo que consulté con mis espíritus. ¡Ay, pues empecemos! Estoy muy emocionada. Antes de empezar, tengo que decirle que yo soy un brujo muy destacado y mi trabajo son caros. ¡Ay, pero por dinero no se preocupe! Yo quiero que usted me lea la mano, que yo tengo dinero para pagar. Bueno, empecemos. ¿Usted tiene una hermana? ¡Sí, sí, sí, sí! Y veo que ella le tiene mucha envidia. Yo lo sabía, ¿sabes? Ella le habla mal a su madre de usted. Para ganársela a ella, para ella ser la preferida. Veo muchas cosas, pero para yo poder decirle todo lo que veo, si realmente usted lo quiere saber, eso le sale muy caro. Ay, pero no se preocupe, que yo quiero que me lea la mano, que me diga todo, 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 todo. Y dígame el precio, ¿cuánto es que usted me va a cobrar? Ese trabajo le sale a usted por cincuenta mil pesos. ¿Cincuenta mil pesos? Pero yo nada más tengo cinco mil, pues váyase, yo le dije a usted que era un brujo muy destacado, y mi trabajo eso es lo que vale, si no tiene para pagarme, no podemos continuar. No, 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 no se preocupe, que yo, yo voy a buscar el dinero, para que usted me pueda leer la mano y decir todo lo que yo necesito saber, yo le prometo que yo voy a buscar ese dinero, yo se lo voy a traer, yo vuelvo en un momento, que lo voy a ir a buscar. Lo que tengo que decirle es muy importante, más de lo que acabo de decirle. Yo vuelvo en un momento, yo voy a traer todo ese dinero. Ahí es que mami guarda siempre el dinero. Wow, pero esto es más de lo que yo pensaba, y todo este dinero. Pero Marta, ¿qué tú haces con ese dinero, Marta? Dime. Mami, ¿de qué es el dinero? ¿Para qué es el dinero que tú tienes? Tú no tienes que saber, eso es para un asunto de tu hermana. ¿Quién te mandó a buscar ese dinero ahí? Para un asunto de ella, y yo, ella siempre ha sido tu preferida, y hoy yo voy a saber toda la verdad. Pero mami, ¿por qué tú te expresas así? ¿Por qué? Es para resolver algo, mi hija. ¿De ella, verdad? Claro. Y mis asuntos, ¿quién me lo va a resolver? ¿Tú sabes qué? Que siempre me han tenido envidia en esta casa, y hoy mi amigo me va a decir a mí toda la verdad. ¿Qué es el dinero? Pero qué amigo, no te lo lleves. ¿Qué amigo? Mami, ¿qué es eso? ¿Qué amigo es eso? Oye, ¿me estás metiendo tantos cosas? Oye, ¿tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? No te lo lleves, Marta. Ella siempre ha sido tu preferida, pero hoy se va a acabar. Por favor. Hasta aquí. Por favor, Marta. Marta, por favor, Marta, regresa. Vende, devuélveme el dinero, Marta. Ya volví. ¿Estaba esperando? Sí, léame la mano, dígamelo todo. ¿Aquí está el dinero? Sí, sí, sí. Aquí está todo el dinero. Aquí está. Y aquí hay más. Aquí está todo el dinero. Sube esta mano un poco más. Veo que tú tienes una hermana que ella es la preferida. Sí, así es. Y hay un viaje. ¿Están planeando un viaje? ¿Cómo así? Se quieren ir de viaje. Te van a sacar de la casa. Porque para ellos tú no vales nada. ¿Mi propia familia me quiere hacer eso? A ella la sacan diario, a todos los lados. Y a ti no. Porque ella es la mayor prioridad. Tu hermana te tiene envidia. Y tu madre la prefiere a ella. Tú vas a ser una mujer próspera, pero tienes que alejarte de tu familia lo más lejos posible. Tendrá que alejarte de todos. Tendrá que alejarte de todos. Tendrá que alejarte de todos. todo lo que vi. Tendrás que alejarte de ellos lo más pronto posible. Ellos no te quieren. Yo le agradezco mucho eso que usted me dice. Usted me ha abierto los ojos. Yo voy a volver en otro momento porque todo lo que usted me ha dicho es así. Esa es la verdad. Pero yo voy a tomar carta en el asunto con mi familia. Si quieres saber algo más, trae más dinero, te sigo contando. Sí, yo voy a volver. Yo voy a conseguir más dinero y vuelvo. Muchas gracias. Otra víctima. Una nueva víctima. Vaya, vaya. Qué bonita escena. Una madre mala con una hija preferida y una hija envidiosa y egoísta. A mí tú me puedes permitir lo que me dé la mami. A mí. Y tú sabes algo que a mí no me importa lo que tú digas. Y el dinero que mami tenía para dártelo a ti lo usé yo. ¿Cómo es que tú eres una hermana envidiosa y egoísta? ¿Qué es eso? Me quedó todo eso en la cabeza. Mi amigo mami. Mi amigo. Pero cuál amigo. Yo te voy a decir cuál amigo. Mi amigo el brujo. El mejor brujo. El que me dijo que tengo cáncer. Y me quitó la venda de los ojos que yo tenía con usted. Pero cuál venda será? Pero... Y ese amigo tuyo, el brujo, te dijo que tengo cáncer. Voy a iniciar tratamiento. ¿Qué cáncer? ¿Qué cáncer tiene? Usted me quiere engañar. Séntate ahí, mamá. Séntate ahí. Que tengo que hablar contigo. Mira, ese dinero es para yo llevar a tu hermana a la clínica. Que va a iniciar un tratamiento de quimioterapia. Y yo te estoy esperando. Mira los bultos, mira. Esos son los bultos de tu hermana. Que te estoy esperando que me entregue el dinero. Ese dinero que te llevaste es para el tratamiento de ella. Por favor. Mami, no. Por favor. Mami, no. No, mami. ¿Para qué yo gasto ese dinero? No, Mátalo. Mami, yo le dije eso. No, no me digas eso. Mátalo. No me digas eso. 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 Búscalo. Búscalo. Búscalo que ese dinero es para el tratamiento de su hermana. no te preocupes de jugar a mí lo detendió como te lo hiciste tendje nada Mami, no te preocupes, yo voy a ir a buscar dinero, mami. Suéltame, búscame el dinero, búscame. Yo voy a ir a buscar dinero, yo voy a ir a buscar. ¿No funciona o cayó? Se le vendió una película, me buscó dinero, volvió para acá otra vez ya. Ay, 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 yo te dije a ti que iba a funcionar esa información que yo te iba a dar de ella. Mira, eso es lo tuyo, guárdalo ahí. Ay, carajo, ay, pero no es posible, no es posible que tú, mi amiga, vivas de eso. Y usted es un escapador, un mentiroso, un engañador, dame mi dinero ahora mismo. Yo hice mi trabajo por ese dinero y usted se me va de aquí ahora mismo, se me va de aquí. Ay, yo hice mi trabajo por eso y ya yo hice mi trabajo. Se me va de aquí ahora mismo, mueva. Esto no se va a quedar así, me voy a traer la policía. Estúpida, caíste. Caíste, mejor vete. ¡Lárgate! Esta estúpida está llegada. Pobre infeliz, pero eso no le va a dar para nada. Pobre infeliz, esa. Ay, qué descarada. Hice mi trabajo. Mami, traje parte de limpio. Mami. 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 Mami, mi je de dinero, para que de dinero. ¿Para qué? Para que me acabo de fallecer. ¿Qué? ¿Para que quiero limpiarlo? Mami, no me quita. ¿Para que yo quiero limpiarlo? Si me acabo de fallecer. Mami, yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer. Mami, yo sabía que me viva. Mami, yo me fallo. Mami, yo me fallo. Ay, no he cansado antes de nada. Ay, mi niña, mi niña. Mami, yo me fallo. Ay, mi niña. Existe una tendencia poderosamente alcística establecida en el corazón de muchos seres humanos de inclinar su corazón ante el reino de las tinieblas, ante la oscuridad, antes de buscar de la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías 33. 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En pocas palabras, hay una disponibilidad muy grande establecida en el corazón de Dios de auxiliar a todo ser humano que se acerca a él. El problema radica en que muchas personas prefieren ir al brujo, al hechicero, al agorero, antes que ir delante de aquel que lo creó y que le dio la vida. No sabiendo ese ser humano que Satanás al que bien le sirve, mal le paga. Hay una horrenda expectación de juicio para todo ser humano que de una forma u otra busca la brujería y la hechicería antes que a su creador. El ser humano tiene que despertar a la realidad que cuando se visita a un brujo o un hechicero, de manera consciente o inconsciente, se abre un portal al mundo espiritual y se le da un derecho legal a una de las entidades que regularmente las personas van a consultar donde el brujo. A veces vamos buscando solución y salimos con un problema mayor. Así que usted que me esté escuchando, aléjese de la brujería, aléjese de la idolatría, y aléjese de todo aquello que se considera pecado delante de la presencia del Señor ahora que está a tiempo. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos y Él tiene una respuesta para tu vida. Dios te bendiga.